La Vida Si la vida fuera estable todo el tiempo, yo no debería ni malgastar a la plata Pero hoy me doy cuenta que la vida es un sueño y antes de morir es mejor aprovecharla Por eso la plata que caiga en mi mano, da gasto en mujeres Bebiendo y bailando Por eso la plata que cae en mi mano La gasto en mujeres Bebiendo y bailando Todo el mundo pelea Si dejo una herencia Si en tierra tesoro No lobo soy yo Si apoderé el diablo de aquella riqueza Entonces no voy a la gloria de Dios Si apoderé el diablo de aquella riqueza Entonces no voy a la gloria de Dios Se aleja la vida de este cuerpo humano Y lo que han guardado no sepa quien es En el cementerio estoy vuelto gusano Y otra acá peleando lo que yo dejé En el cementerio estoy vuelto gusano Y otra acá peleando lo que yo dejé Por eso la plata que cae en mi mano La gasto en mujeres Bebiendo y bailando Por eso la plata que cae en mi mano La gasto en mujeres Bebiendo y bailando Todo el mundo pelea Si dejo una herencia Si en tierra tesoro No lobo soy yo Si apoderé el diablo de aquella riqueza Entonces no voy a la gloria de Dios Si apoderé el diablo de aquella riqueza Entonces no voy a la gloria de Dios No voy a la gloria de Dios